Como viva el gramo el coroquí y lo comemos Ua, venga el revo Te entretemos con otras tines cosemos Ua, venga el revo Venga el revo tu tonito yo me muevo Baby, baby, no hay de nuevo Sin tu cariño con el diseño se vio Ua, ua Tu me manda hoyo que mato primero No confío en tus papeles, que rico de culo Estas son decílios de vacíos, que te enteró Que te enteró